¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes, bienvenidos al segundo vídeo que hacemos al respecto de los tutoriales de Victoria 3. Y hoy vamos a echar un vistazo a, en general, dónde queremos conquistar, cuándo queremos conquistar y por qué queremos conquistar. El principal motivo para conquistar, bajo mi punto de vista, es hacerte con recursos que son especialmente buenos o que no dispones de ellos en tu país. El ejemplo que más obviosos puede hacer es, lógicamente, el oro, pero también materiales como la seda, materiales como el opio, petróleo, por supuesto, en fases más tardías de la partida. Y, en general, recursos que, por lo general, no tengas en tu país disponibles. En general, muchos países tienen recursos suficientes para comenzar una industrialización, sobre todo, recordad eso, estados que posean al menos madera, hierro y carbón, que es donde queremos un poquito empezar a industrializar nuestro país, pero normalmente tenemos que buscar en el exterior. El tema es que tenemos un recurso, por así decirlo, que va a ser el principal guía de nuestras conquistas. Este recurso es la infamia. La infamia, básicamente, es lo que nos habilita a conquistar sin que nos molesten el resto de países que están jugando al juego, ¿no?, por así decirlo. En este sentido, nunca, 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 salvo que vayamos absolutamente sobrados en la partida, nos vamos a querer pasar de 25 de infamia con nuestras acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos pasamos de 25 de infamia, la actitud de los países en general hacia nosotros va a cambiar y va a ser más probable que se unan a jugadas en nuestra contra. Por lo tanto, tenemos que visualizar la infamia como un recurso. Siempre queremos tener algo de infamia, nunca queremos estar a cero de infamia, porque eso significaría que no estamos conquistando y no estamos ampliando nuestras ventajas en el juego, no estamos aprovechando nuestras oportunidades al máximo y, por tanto, siempre vamos a querer estar utilizando infamia. La infamia, aparte, como estamos viendo aquí en la wiki, afecta a bastantes cosas. En primer lugar, afecta a cómo de caro son los pactos diplomáticos que tienes con otros países, ¿vale? Esto afecta a nuestra capacidad diplomática. Si nos pasamos de capacidad diplomática, como ya sabréis muchos de vosotros, si nos pasamos de capacidad diplomática, pues esto sufre un impacto sobre nuestro prestigio, que nos puede hacer caer de rango y, por tanto, nos puede dar consecuencias bastante negativas, porque, por la cara, digámoslo así, en victoria 3, ser de un rango superior te da un montón de ventajas. En este sentido, aquí podemos ver un poquito cómo afectan nuestros niveles de infamia al costo de los pactos. El ser infame de 25 a casi 50 puntos nos está encareciendo todos los pactos diplomáticos que ya tengamos un 25%, los notorios en un 50%. Y, finalmente, ser paria, lógicamente, pues el doble de puntos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que, aparte, también afecta a nuestros pactos de vasallaje, ¿vale? Si tenemos protectorados, si tenemos vasallos de distintos grados, también nos está costando unas alianzas, por supuesto, unos pactos mercantilistas, como lo queramos ver. Todo eso está afectando a nuestro coste diplomático. Entonces, el pasarse 25 de infamia, ya veis que, en general, es bastante, bastante duro y algo que, por lo general, no vamos a querer hacer. Como estamos viendo en la wiki, aquí, un poquito más arriba, hay distintos elementos con los cuales podemos reducir el coste de infamia que nos cuesta hacer nuestras conquistas. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque si estamos gastando menos infamia, por lo general, vamos a poder conquistar más territorio y vamos a ser más poderosos, ¿no? Recordad que, al fin y al cabo, tiene una caída lenta la infamia que hemos gastado. Y cuanto más, cuanta menos infamia hayas gastado, pues más vas a poder conquistar y más potente va a poder estar tu país. En este aspecto, hay como un par de trucos que también nos pueden ayudar con las conquistas, que son los siguientes. En primer lugar, un país o una región es más cara cuanto más población tenga. Es decir, regiones como China, lógicamente, bueno, aquí no tengo un interés declarado, ahora me meteré con los ingleses. Regiones como China o regiones como la India van a ser absolutamente caras. Pero hay algo que nos puede abaratar mucho el coste. Y es que, si un estado, si tú has conquistado un territorio y no lo has incorporado, es más barato conquistarlo. Y esto es muy fácil verlo si hacemos el exploit. No quiero enseñar exploits en estos tutoriales porque quizá en el siguiente parche los corrigen y ya no valdría este tutorial. Pero bueno, voy a avanzar un poco en la campaña para que veáis un poco el ejemplo que digo de que si conquistamos un estado que no esté incorporado por el país que lo ha conquistado o el país que lo posee, pues es más barato conquistarlo, ¿vale? El siguiente elemento que va a guiar nuestras conquistas es la capacidad militar que tiene el país al que estamos invadiendo. Hay países que son absolutamente, bueno, son un caramelo básicamente para que los invadamos. Un objeto, un ejemplo clarísimo es Brunei, el norte de Borneo. Aquí en el norte de Borneo. Bueno, es un país con una población decente, que tiene azufre, efectivamente tiene minas de oro también, todavía no han aparecido, ¿vale? Hay que descubrirlas. Otros ejemplos son claramente Sudáfrica, Zulu, Transvaal y Orange. Desde el lanzamiento del DLC de Sphere of Influence, estos países empiezan con una garantización de la independencia por parte de Inglaterra, pero al poco comenzar la partida la suelen quitar, ¿vale? No es algo que os debiera preocupar. ¿Por qué? Es muy interesante estos países. Pues fijaros la cantidad de minas de hierro, las minas de carbón que tienen. Luego tienen oro también, o sea, son países súper, súper recomendados para conquistar. Luego también tenemos oro por esta zona y tenemos zonas como azufre, etcétera. Aquí por el Perú, Ecuador, etcétera. Estos países son bastante interesantes también, sobre todo de conquistar esta zona de aquí. Y como digo, principalmente son caramelitos para la conquista. Son países que por lo general vamos a buscar, tratar de conquistar el principio de nuestra partida. Luego, a nivel de protectorados, tenemos varios muy interesantes. Por ejemplo, Persia, Oman, son países muy interesantes para hacer protectorados. Y nuevamente, países como Japón, Corea, incluso entrar en China, pues tenemos muchísima, muchísima población y un montón de recursos. ¿Por qué vamos a querer invadir estos países? Pues como digo, porque son muy, muy vulnerables. Y esto es otro elemento que os debe guiar en vuestras conquistas. ¿Cómo de fuerte es el país al que estéis invadiendo? Lógicamente, no solo tenemos que tener más batallones que ellos, sino que tenemos que tener también una capacidad naval. Y es muy importante, sobre todo en las fases más tempranas de la partida, que la armada, la flota que estéis utilizando para la invasión y tengáis un ejército que sean del mismo tamaño. Es decir, que tengas un ejército de nueve barcos, en el caso de España, por ejemplo, pues con una flota de nueve barcos, con un ejército de nueve barcos. ¿Por qué? Porque si tu ejército, la cantidad de tu ejército, es muy superior o es superior a la cantidad de barcos con las que vas, te comes un malus muy, muy, muy potente. Te comes un modificador negativo muy, muy potente que te puede hacer fracasar en tu invasión contra países que son tecnológicamente muy inferiores. Por ejemplo, si quisiésemos invadir Zulu, Zulu, como veis, tiene 15 batallones. Con estos nueve batallones de España, porque somos de una tecnología superior, podríamos invadir con éxito a Zulu, aunque tengan más tropas defendiendo que nosotros, porque tenemos tecnología superior y no estaríamos recibiendo este malus negativo. ¿Cómo nos deshacemos de este malus negativo de desembarco? Se hace con la tecnología... A ver si la encuentro ahora. Se hace con esta tecnología de aquí, la lancha de desembarco, ¿vale? Es una tecnología de Tier 4, es una tecnología bastante, bastante profunda en el árbol de focos tecnológicos, como podéis ver aquí. Está muy, muy lejos. Y aparte, otro elemento, es que por cómo funciona ahora la guerra y cómo funciona ahora mismo todo en Victoria 3, la tecnología naval es la última tecnología en la que quieres invertir en el juego, ¿vale? Por lo general, a poco bien que vayas tecnológicamente con que tengas más cantidad de flota que los rivales le vas a ganar y por lo general no tienes por qué estar por encima tecnológicamente naval de tus rivales, ¿vale? Es algo que es bastante inútil. Entonces, la lancha de desembarco, como digo, es una tecnología muy, muy lejana que no te merece la pena ir a por ella, salvo que acabe estando como muy a mano. Así que, por lo general, chicos, ya digo, tened un ejército similar a vuestra flota a la hora de invadir estos países pequeñitos que, como digo, os van a promover, os van a dar recursos, os van a dar distintas cosas positivas para vuestro país. Otro elemento que tenemos aquí es cuándo incorporar un estado y cuándo no hacerlo, ¿vale? Aquí el tema es básicamente cómo de tolerante es tu país, cuál es el grado de aceptación de las culturas discriminadas en tu país. Es decir, cuáles son tus leyes respecto a la religión y al estado. En este caso, si, por ejemplo, no vamos a aceptar a los borneanos, pues en general es gente que va a estar disgusto en nuestro país y va a generar radicales. En este caso también te podría interesar, por ejemplo, establecer un protectorado, ahora que gracias a Sphere of Influence puedes invertir en tus vasallos. El tema es que en el momento que tú incorporas un estado, ya no solo es que tarden 20 años y pasen a tener un coste burocrático, también tus instituciones pasan a aplicarse en los estados en los que son estados íntegros de tu país, que son estados completos de tu país. Entonces, por lo general, vas a querer integrar estados que tienen mucha población, que va a estar aceptada en principio en tu país, sobre todo conforme vayas avanzando en esas tecnologías. Bueno, esto es algo que va a cambiar también con el 7% entonces tampoco quiero hacer mucha mención al respecto, pero eso, por lo general, también guíate por los costes de infamia y por si te interesa, por ejemplo, que caiga tu alfabetización. O sea, si tú tienes una alfabetización, digamos, en tu país principal del 80% y integras un estado de China, probablemente tu alfabetización, por ejemplo, caiga en picado porque al final vas a tener que alfabetizar también a un montón de chinos. Mira, chicos, fijaros en esta guerra, por ejemplo. Voy a invadir a los Zulus con 9 soldados, ¿vale? 9 soldados, que es infantería española de línea, ¿vale? Infantería de línea, tienen 21 de ataque y 26 de defensa. Aparte lo voy a invadir con 9 barcos, o sea que no vamos a tener penalización de desembarco. En cambio, aquí los Zulus tienen infantería regular, si no me equivoco, infantería regular, que tienen 10 de ataque y 10 de defensa. Vamos a ver qué tal se da. Pues mirad, aquí tenemos la primera batalla, son 9 soldados contra 15, tenemos 19 de ataque y 2. Vale, fijaros, aquí tenemos la primera batalla, son 9 soldados contra 15, nosotros con 19 de ataque y ellos con 12 de defensa. Vamos a ver qué tal va. Y ya veis que ganamos la batalla, ¿vale? Ya veis que ganamos la batalla. O sea que es súper, súper importante ser superior tecnológicamente y eso lo podéis fijaros vosotros en las tropas que tienen. Ser superior tecnológicamente y desembarcar con un número claro de flota. Otro elemento que quiero mencionar, chicos, son los intereses declarados, ¿vale? Tú necesitas, en victoria 3 siempre tienes que estar planificando, ¿vale? Debes estar pensando cuáles van a ser tus siguientes objetivos. ¿Dónde vas a querer invadir? ¿Por qué? Porque declarar un interés no es algo inmediato, lleva algo de tiempo. Es algo que no tiene mucha gracia en el momento, pero es algo que tenemos que hacer. En el momento en el que tú tienes una propiedad en una región estratégica, por ejemplo, digamos aquí en el norte de África, nosotros como los españoles pues tenemos aquí, como no podía ser de otra manera, Melilla, ¿vale? Solo por el hecho de tener Melilla aquí ya tenemos un interés declarado permanente en el norte de África. Entonces, todo lo que aparezca, todo lo que salga, todas las acciones que hayan en el norte de África, nosotros nos vamos a enterar. Y es muy importante enterarte de guerras o de acciones que te puedan interesar. ¿Por qué? Porque puedes decidir si quieres influir en ellas o no. Y aparte, ahora os explicaré también una cosa que es bastante interesante. Por ejemplo, ahora que nos hemos hecho, en este caso en la campaña de España con el norte de Borneo, vamos a tener permanentemente un interés declarado en Indonesia. Ya tenemos un interés declarado en Indonesia porque, como digo, tenemos aquí una propiedad. Lo cual nos habilita, hemos conquistado Zulandia, nos habilita a declarar intereses donde queramos. ¿Por qué tenemos un interés en Escandinavia? No tengo ni la menor idea. Ha aparecido así ya declarado, ¿no? Pero, por ejemplo, lo podemos poner en Etiopía, que también hay países muy, muy vulnerables para la conquista. Ya digo que es muy importante tener intereses declarados porque, por ejemplo, ahora, cuando he declarado un interés en China Meridional, porque yo sé que lo normal, ¿vale?, es que Inglaterra en algún punto invada China Meridional. Entonces, tú puedes aprovechar para entrar en esa guerra si así lo quisieras. Mirazara, por ejemplo, Francia está haciendo sus conquistas por el norte de África, que también son muy típicas. En este caso, pues ya vemos por aquí que podríamos decir intervenir en esta guerra si quisiéramos. Entonces, aquí os voy a explicar algo bastante, bastante importante que podemos utilizar en las jugadas diplomáticas, que es el reinicio de actitud, ¿vale? Nosotros tenemos una relación ahora mismo cauta con los franceses. No son peligrosos. Pero Francia es un país que, por lo que sea, es bastante más poderoso que nosotros. Si a Francia le diese por cruzar los Pirineos para conquistar a los catalanes, pues probablemente nos parecería bien. No, es broma. Si Francia quisiera cruzar los Pirineos para quitarnos Cataluña, por ejemplo, pues lo podría hacer. Y es algo que no nos haría mucha gracia. ¿Cómo podemos reducir las posibilidades de que Francia nos quiera invadir? Pues, lógicamente, subiendo las relaciones con ellos. Esto es algo que puede ser muy interesante al principio de la partida. Nuevamente, hay que planificar a largo plazo. Si quieres llevarte bien con Francia enseguida, pues probablemente es una acción que debas hacer desde el principio de tu partida. Pero aparte hay un pequeño truco. Nuevamente, esto puede cambiar, pero es algo que os podéis apuntar para vuestras partidas. Que es reiniciar tu actitud con un país. En este caso, si te posicionas con una gran potencia o con un país que esté iniciando una jugada, se va a reiniciar tu actitud con él. Por ejemplo, si es mala, probablemente se reinicie. Y a otra cosa que nos puede interesar más. En este caso, es Cauta. En general, le damos bastante igual. Está en menos 28 con nosotros. Tiene relaciones malas. Y nos ve como un vecino peligroso en el plano militar. Lo cual me sorprende un poco. Pero bueno. ¿Qué pasa si nos posicionamos del lado de Francia en esta jugada diplomática? Bueno, podríamos ver si nos ofrece algo. Ya nos sale aquí el dedito negativo como que no. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, ahora en cuanto empiece la guerra, pues probablemente esto cambie. Bueno, creo que ha cambiado ahora. Ahí está. Y hemos pasado a ser cordiales. ¿Y por qué hemos pasado a ser cordiales? Porque estamos luchando en su mismo bando en una guerra. Una guerra en la que nosotros no vamos a hacer nada. Insisto, ¿vale? Es una guerra que claramente está ganada para Francia. No tenemos que mover un dedo. Pero gracias a posicionarnos con ellos en la jugada diplomática, ya ha cambiado su actitud hacia nosotros diplomáticamente. Y eso debería reducir las probabilidades de que nos ataquen. Esto es muy importante hacerlo, por ejemplo, en general con los ingleses. Los ingleses ya sabéis que son el poli del mundo. En este videojuego. Entonces hay que tener bastante cuidado con ellos por regla general. Y otra cosa de la que hay que hablar, chicos, es del tema de con qué ejército quieres funcionar. Y es que ahora, por cómo funciona Victoria 3, tiene mucho peso la diplomacia. Y es un juego en que aparentar lo es todo. Entonces, a día de hoy, si tú tienes un mega ejército... Vale, voy a explicar dos cosas. Hay dos tipos de tropas en Victoria 3. Tenemos las tropas de... Las tropas profesionales. Las tropas de, básicamente, gente que está trabajando como militares. Y, por otro lado, tenemos las levas de reclutas. Las levas de milicia. Estas son tropas que, de punto de partida, son absolutamente gratuitas. Hasta que las movilices van a ser tropas gratuitas. En el momento en el que las movilices, vas a pasar a utilizar de manera activa un montón de recursos que probablemente no tengamos. Si nos fijamos, la infantería de línea nos está consumiendo armas pequeñas. No sé ahora mismo si en España tenemos fábricas de armas pequeñas. Probablemente... Bueno, no puedo mirar más sencillo así. Tenemos aquí nuestra industria de armamento. Tenemos construidas armas en Navarra. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que estas armas las están consumiendo de manera activa nuestras tropas profesionales. ¿Vale? Nuestras tropas profesionales están gastando ahora mismo estas armas. Están gastando artillería. Están gastando lo que sea. ¿Vale? El tema es en el que el momento en el que movilicemos a estas milicias que acabo de crear van a requerir de armas que probablemente no tengamos en nuestro mercado. Por lo tanto, el precio de las armas va a subir, va a aumentar la demanda, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos mucha, mucha milicia y quisiéramos ir a la guerra, tenemos que ser un poco provisores con la industria armamentística. Tendríamos que prever que va a aumentar mucho el gasto, perdón, va a aumentar mucho la demanda de armas y tendríamos que tener preparada una industria para ello. Esto se puede solucionar básicamente mediante acuerdos comerciales. Nosotros podríamos establecer de manera previa, de manera cautelar, pues, una compra de armas, por ejemplo, aquí a Piamonte. Y cuando empezase la guerra y movilizásemos, podríamos hacer que nos trajesen las armas automáticamente, ¿no? La cosa de esto, ¿por qué es importante hacer milicia? Porque, como digo, ahora mismo en Victoria 3 cuenta mucho aparentar. Entonces, si aquí, en vez de aparecer 60 tropas, que son las que tenemos, aparecen 100, pues, cambia bastante la perspectiva de muchos países hacia nosotros. Y ahora mismo, si tú tienes el hocico metido en muchas regiones diplomáticas, probablemente puedas acabar consiguiendo un montón de cosas positivas sin hacer ni el huevo. Por ejemplo, imaginaos que ahora este es una guerra, que es muy típica, de hecho, a ver si... Bueno, una guerra muy típica, aquí, por ejemplo, Persia se pone a conquistar estos estados de aquí, ¿vale? Imagínate que, por ejemplo, Macran te dice... Bueno, Macran creo que es súbito de Calat. Imaginaos que Calat te dice de repente, ¿vale? ¿Qué te parece si me ayudas en la guerra y me salvas el culo y, a cambio, te ofrezco como objetivo de guerra que Persia sea tu vasallo? Pues te estás metiendo de gratis en una guerra, aunque, bueno, te costará algo de infamia, pero te estás metiendo de gratis en una guerra, aprovechando una oportunidad diplomática que te está ofreciendo el juego y es más probable que Macran te ofrezca un objetivo de guerra de este tipo si tú tienes más potencia o aparentas tener más potencia militar gracias a estos milicianos. Entonces, algo muy típico ahora mismo en el Victoria 3, a mí es una táctica que no me hace mucha gracia, pero bueno, que podéis utilizar si queréis, es ir a por la milicia nacional, si tenéis opción de ir a por ella. ¿Por qué? Porque es una, es una, una ley, perdón, creo que no es esta, eh, dadme un segundo, que igual me... Perdón, si me equivoco, es la milicia nacional o las levas campesinas, no es lo que os lo quiero decir, seguro, ¿vale? Lo voy a intentar mirar, pero bueno, creo que es la milicia nacional que te permite reclutar un montonazo de milicia, ¿vale? Entonces, eh, la gracia de esto es que te vienes a tu ejército principal, tienes, creo que es 50 de límite o 100 de límite, algo así, eh, para tus milicianos, te vienes aquí y haces un mega stack de la leche, ¿no? O sea, te pones aquí, yo que sé, en 700, en 700 milicianos, entonces, literalmente, eh, está Francia a punto de pegarse con Prusia, eh, pues, le puedes pedir que te financie a cambio de que participes en la guerra, ¿no? Entonces, ya te están metiendo igual Francia, 20 mil, eh, dineros de, de recursos, ¿no? Luego, yo que sé, está, eh, China invadiendo, Inglaterra invadiendo China, le puedes meter, eh, de objetivo de guerra a China, a la dinastía Qing, pues, que te meta reparaciones de guerra y está sacando un montón de dinero, ¿no? Y con ese dinero, pues, aumentas tu, tu sector de la construcción, eh, inviertes más, entonces, pues, te puedes desarrollar más rápido. Y creo que a nivel de tips, eso es un poco lo, lo importante, creo que en general, la cosa es que tengáis un buen ejército, eso os lo podéis permitir, pero ya lo he dicho en varias ocasiones, en Victoria 3 prima mucho desarrollar por encima de todo tu propio país antes del resto de cosas, es decir, que, eh, si hicieramos una tier list de orden de tecnologías, en primer lugar irían ciertas tecnologías productivas, luego ciertas tecnologías de sociedad, ¿vale? Después el ejército terrestre y finalmente el ejército naval, ¿no? O sea, el ejército naval, la flota, es un poco el tier más bajo o las últimas tecnologías que buscas conseguir en cualquier caso, porque por lo general no te aportan nada, entonces es algo bastante duro, pero bueno. Eh, voy a ver si, vamos a pasar un poco el tiempo, eh, ahora a ver si os puedo enseñar los estados no incorporados y ya cerramos el vídeo. Luego, esto es un poco, un poco detalle menor, tampoco os volváis muy locos por esto de primeras, pero bueno, básicamente que sepáis que también vuestro rango de potencia afecta a la generación de infamia, en general cuanta mayor potencia eres, más infamia generas en tus conquistas, tienes como un modificador en plan, eh, ¿por qué está la nación más prestigiosa del mundo invadiendo a alguien, no? Pues esa es un poco la gracia. Y luego también si eres una potencia no reconocida, pues como en principio nadie te, eh, nadie te está prestando mucha atención, tienes un modificador positivo, ¿no? En el sentido de que es más barato que conquistes. Luego hay rasgos de líderes también, a mí en general tratar con líderes es algo que no me parece nada, nada divertido en el, en el Victoria 3, pero bueno, imaginaos por ejemplo que aquí Isabel de Borbón fuese, eh, Cauta, ¿no? Que es uno de los, de los, eh, de los rasgos que reducen la generación de infamia, pues bastante interesante, te permite conquistar más, al fin y al cabo. Y luego en los bloques de poder, si no me equivoco, también hay un, un... Aquí lo tenemos, fijaros, el, el de puestos coloniales 3, bueno, lo pone por aquí, menos 5% de generación de infamia contra potencias no reconocidas. En plan, puedes hacer como bastante microgestión con el tema de la infamia, si lo tenéis claro aquí, por ejemplo, fijaros, ya estoy en cero, pues que tendría que estar ya conquistando, cuando probablemente nos podemos meter por aquí a meter una serie de protectorados, por ejemplo. Luego, eh, muchas veces los protectorados, los baseos, etcétera, puedes conseguir, eh, muchos modificadores, por ejemplo, si te montas un bloque de poder de, del Imperio Soberano, pues, eh, lo puedes ir combinando, yo que sé, con la explotación de miembros, lo puedes ir, eh, combinando con el de baseización también, entonces puedes ir sacando como cosillas, eso ya son un poco estrategias y un poquito como quieras orientar tu país. Así que con eso tenemos que ir lidiando un poquito. Y aquí fijaros cuáles son los modificadores de un estado no incorporado, ¿no? No es solo que sea más barato conquistarlo para nosotros, sino que tiene un 10% menos de impacto de acceso al mercado, que ya hemos dicho que esto es durísimo. Luego, eh, su, su población no pinta nada políticamente, como ya nos podemos imaginar, ¿no? No, no esperan tampoco menos del nivel de vida. Eh, eso sí tenemos muchas menos infraestructuras, botones reclutables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo general, si es un estado que queramos desarrollar económicamente, por lo general lo vamos a tener que, que integrar, ¿no? Yo, uno es que recomendaría 100% integrar, sería en Transval y Oranje, como digo, son estados que les quieres dar mucha, mucha caña, y cuanto antes lo hagas, mejor, porque esto, si no me equivoco, como no comparten, eh, ni cultura, no, no comparten cultura, ni son de tu, pues es otro tema, ¿no? Pero no son de tu, de tu cultura principal, eh, no son tus homelands, ¿no? Por así decirlo, pues es muy, ya mucho tiempo integrarlos, entonces cuanto antes lo puedas hacer, eh, totalmente mejor, porque es, eh, bastante importante, ¿no? Y así te vas librando de, de revoluciones y ese tipo de cosas. Otra cosa que nos tenemos que fijar con el tema de los, de las regiones estratégicas es quién es de interés en una región y cómo de bien se llaman unos países con, con otros, ¿no? Por ejemplo, un caso claro es Nueva Granada, eh, merece mucho, mucho, mucho la pena invadir Venezuela cuanto antes, ¿no? ¿Por qué merece la pena invadir Venezuela cuanto antes? Porque como veis están aquí presentes Francia, Países Bajos, eh, y Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, porque Inglaterra, estos tres como menos, menos habitual que, que intervengan, pero Estados Unidos es muy, muy, muy típico que intervenga en la invasión de Venezuela. Entonces, es un país que dices, tío, le vamos a partir la cara, ¿no? Eh, fijaros, tiene nueve batallones, nosotros como el glorioso imperio neogranadino tenemos dieciocho, están en la misma tecnología, entonces nos podemos venir aquí, eh, tranquilísimamente, a conquistarles a priori al principio de la partida, ¿vale? Eh, como digo, si tú esperas un poquito a que se, a que se alargue un poco la cosa, pues ya se va a complicar, ¿no? Aquí fijaros que por el total de infamia de 21 nos pasamos de ese 25, entonces como que merece mucho, mucho más la pena, eh, hacerlo al principio. Cuantos más objetivos de guerra metas, eh, más se puede preocupar el estado al que estás invadiendo. Si está muy preocupado, eh, puede llegar a estar temeroso, se puede llegar a echar atrás en la jugada, dándote, dándote tu objetivo principal. Por eso si vas sobrado es como importante, es bastante, bastante importante que establezcas los objetivos como principales. Porque si no lo haces, pues probablemente, si se echan atrás por Zulia, por ejemplo, ya te meten una tregua con ellos, no conquistas todo, lo que te interesa, y probablemente en la siguiente guerra, pues ya se hayan buscado algún amiguito. Aquí, 100% es posible que los países sigan interviniendo, ¿no? Entonces es algo con lo que hay que jugar, es algo con lo que hay que tener cuidado. Conforme estés generando más amenaza, pues como digo, más peligroso es esto, ¿no? Mira, aquí nos estamos pidiendo más batallos reclutables. Y aquí, por ejemplo, pues podríamos poner, eh, de sacar unos cuantos milicianos. Vale, y efectivamente aquí parece que hay guerra y no ha intervenido nadie, entonces esta es típica jugadilla que se hace al principio de la partida. Esto ya es cada país, muchas veces tiene sus, sus cosas. Pero bueno, aquí, por ejemplo, pues nos estaríamos pillando, eh, Venezuela de gratis, ¿no? Cosa que igual con Ecuador, pues interesaría más un protectorado, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos que meter, han metido un interés día uno. Entonces, chicos, muchas veces es, como digo, planificación. Ir pensando qué queréis ir haciendo, ir gastando este infame. Aquí, por ejemplo, pues ya no podríamos hacer nada. Entonces quizá ahora nos interesaría crear algo de flota, quizá de cara a invadir otros países. Aunque, bueno, al principio aquí en América como que tenemos bastante margen de expansión, o sea que no habría problema. Pero bueno, siempre podemos acabar yendo a Borneo, a por este Sudáfrica, eventualmente Etiopía. Aquí acaba saliendo petróleo también, China, etcétera, ¿no? Algo muy típico también, si os queréis llevar el consejillo. Mirad, ahí hemos pillado Venezuela entera. Algo muy típico también, que por cierto creo que se integra bastante rápido. A ver cuánto tarda. Fijaros, 24 meses, o sea, es gratis, literal, no hay razón para no hacer esto. Pero bueno, fijaros, en China aquí tenemos... Es un poco tontería, pero bueno, es algo que no está mal. Está la ciudad prohibida, que es algo que nos da 50 de autoridad por conquistarlo, ¿no? Entonces, si tenéis que elegir un estado de conquistar en China, Shang-Chi creo que es muy bueno. Eh, creo que está... No me acuerdo si era este. Pero bueno, ahí por aquí... Eh... Hazme un segundo que lo busco. Aquí lo tenemos. Esto es un pedazo de estado como la copa de un pin-off. Fijaros, 116 minas de carbón, 96 minas de hierro, 48 minas de azufre, campamentos de leñadores, o sea, este estado va volando. Lo malo, lógicamente, que no está de acceso al mar. Pero bueno, podéis conquistar Beijing y Shang-Chi. Es una conquista típica. Y luego, aparte, lo que digo, que aquí en Pekín está la ciudad prohibida, que te da 50 de autoridad gratis. No sé, igual, me he metido aquí donde no era. Te da 50 de autoridad gratis y un poquito de prestigio. Y es un estado que está bien, ¿no? Porque hay algunas maravillas, por así decirlo, algunos edificios especiales que está bastante bien tener. Así que nada, esto es un poco el vídeo. Creo que me ha quedado demasiado largo. Quizás son muchos consejos. Todo es integrándolo un poco, poco a poco, en nuestra partida. Y lo que digo, no se puede enseñar lo de los estados no incorporados. Me vais a tener que creer. Pero creo que es un descuento como del 50%. En plan, por ejemplo, aquí... A ver que pueda... Bueno. Imaginad, por ejemplo, que nos ha costado 25 de infamia conquistar toda Venezuela. Si estuviese sin integrar, pues igual hubiera sido como 12 de infamia. Y no es coña, ¿vale? Hubiera sido prácticamente gratis. Es una locura, ¿no? Así que nada, chicos. Espero que os haya resultado de interés este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.